Aprendió a moldear tartas para dar una nueva forma a su vida. Como a muchos, la crisis dejó a esta joven licenciada en Derecho sin trabajo, pero como pocos, supo transformar una afición en una oportunidad de negocio. Empecé a hacer tartas porque a mí me gustaban, a colgarlas en Internet, mis amigos las veían, qué bonitas, graciosas, me unas, me unas, me unas, entonces yo ahí vi que había una posibilidad de un negocio. Así nació Tarta Chic, especializada en repostería de diseño, diseños tan elaborados como este ovillo o esta versión de los cuentos de la Alhambra. Convertir de una afición en tu profesión. Al principio la gente se queda un poco sorprendida porque del derecho a hacer tartas y montar bufés de dulces y cosas de esas, la gente se queda así un poco extrañada. Extrañada y satisfecha por la originalidad de los diseños que tienen un gran trabajo tras de sí, ahora ha llegado el momento de dar el salto de dejar la cocina de casa por un local de cara al público, porque Mar ya puede decir... Pues sí, sí, yo vivo de lo que estoy haciendo ahora.